Yo me voy a presentar un poco a Gosto, es una banda de Buenos Aires con gente de acá. Tocamos con Plan, tení con varias bandas hace un tiempo y... Nada, ahora tenés nada más allá, sí, sí, gracias, gracias. Nada, es todo y me gusta. Gracias. Morando en la pared Solo quiero tus pies Sobre mi techo Aplastándome esta vez No me digas que sí Que si yo estaré bien No puedes más sufrir Yo solo quiero Tus confías Esta vez no te salveré No me hiciste nada Te perderé No puedes más sufrir Oh, 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 oh No puedes más sufrir Podrán las tempestades Un río sabrías Bajo tus piernas Ya no va a ser igual No vengas que no Están en tu corazón Están en tu sonor Las cosas que están Me han dado un corazón No hay eso para poder No quisiste nada No vengas que están No vengas que están No vengas que están ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es para nadie de ahí ¡Gracias! Ese es para... para Cecil Exactamente, para Cecil Tiene mucha orden, son El tema... Más... El colchón Segundo Este también es el mismo EP En realidad armamos una lista y no la estamos respetando No puedo decir que... Como siempre Adentro Adentro Bueno Este es para mi madre Es un amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!